Hola, soy Rosa Fernández y soy una mamá claretiana. Escogí el Claregio Claret porque Samir merece una educación de calidad y además una excelente formación en valores. Y eso es lo que marca la diferencia. La infraestructura es cómoda, segura e ideal para nuestros niños. Y las mises son las mejores del mundo. Y cuando me preguntan ¿por qué soy mamá claretiana? La respuesta es porque Samir es el mejor y ser mejor es ser claretiana. ¡Suscríbete al canal!